Nosotros el 2024 vamos a consolidar lo que hemos hecho desde el principio de este periodo, vamos a consolidar lo que son los pavimentos urbanos, ¿verdad? Quiero dejar bien claro que desde el primer día nosotros hacemos la misma producción de mezcla asfáltica de tratamientos bituminosos para que el conurbano, la periferia de la ciudad, la zona de Chaca esté en buenas condiciones. El proceso es gradual también, pero nosotros estamos, hoy justo tuvimos una reunión evaluando este año y seguramente en este año ya lo que pasó este periodo de lluvias continuas donde aquellos pavimentos en los que no llegamos y que la administración anterior tampoco había tocado, esos evidentemente no se pueden atender porque hay lluvia y se deterioran porque hay lluvia, es un círculo vicioso que está parando. Cuando nosotros recuperemos esa emergencia puntual, ahí vamos a seguir, cuando venga la gente de la licencia de la construcción, vamos a seguir con todo el proceso de la mejora sustancial de los pavimentos. En el cono urbano entre bulevares tenemos aproximadamente 100 cuadras a nuevo para hacer y las vamos a hacer este año. Bulevar Artigas tiene 10.000 toneladas que se van a colocar en este año y va a haber fresados, recapados de hormigones, algunas reparaciones de baches en hormigones, aquellos hormigones que van a seguir siendo el pavimento definitivo. En resumen, la gran apuesta es a los pavimentos, más allá de que puedo nombrar muchas obras que se han hecho con el fideicomiso, que se han hecho con el FDI, que se han hecho con recursos genuinos como Bulevar, pero sobre todo dejar tranquila a la población que ese bombardeo que ha habido en estos meses de lluvia no va a pasar más porque los pavimentos en Paisandú, diría que casi por primera vez, están llegando a alcanzar el estándar que necesita el sanducero para transitar. ¿Cómo va la obra ya pasando, Bulevar precisamente, pasando al batallón? Bulevar Artigas al norte, que termina siendo la doble vía de todo Bulevar, porque la completamos justamente con ese tramo. Nosotros habíamos hecho un parate para apoyarnos más con Maquinaria en Chaplin, pero este año apenas regresen de la licencia vamos a poner un par de equipos para que esa obra se haga rápidamente. Nosotros a esta altura estamos con la última capa de base y por supuesto el alumbrado ya se está poniendo las columnas. En esa última capa de base nosotros detrás de eso venimos con la carpeta asfáltica. Quiere decir que en este año, en los primeros 7, 8 meses, esa avenida la vamos a inaugurar. Y bueno, la avenida de acceso a Paisandú va a estar pronta desde el norte y va a ser un acceso de calidad, ¿verdad? ¿También se suma la ciclovía? ¿Sigue en pie? Sí, de calidad digo en todos los sentidos, porque tiene en cuenta el peatón, va a haber una ciclovía peatonal y bicisenda del lado oeste que va a permitir que esa avenida sea para todo uso, ¿verdad? Tanto se puede caminar por los canteros como se puede caminar por la ciclovía, como también los vehículos y las bicicletas, está completo, el acceso a Paisandú va a quedar muy bueno.